Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen? ¿Vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyán Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Boscalelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, sí. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, eso sabemos todos. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de, o sea, de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, o sea, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, 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 me brindaban todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? También. ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. Felicitaciones, chicos. Gracias. Señora, ¿usted vino a ofrecerse también como voluntaria? Sí, señorita, hoy me vino a ofrecer. ¿Usted sabe que la situación es difícil en el sur? Por eso mismo que hoy. ¿Qué podría hacer allá? ¿Cómo piensa que podría trabajar? Yo tengo cuatro chicos y tengo esposo. Se me darían vivienda y trabajo en cualquier cosa. ¿Te gustaría quedarse, vivir en Malvinas? Por eso quiero ir a vivir a Malvinas. En cualquiera de las islas, no solamente en Malvinas, en Saúl, en la que sea. Muchas gracias, señores. Gracias. ¿Qué podrían hacer en Malvinas? ¿Qué oficio tienen? Bueno, yo soy plomrogacista, pero al menos de eso vamos a ver si se puede ayudar de alguna u otra manera. ¿Usted? Yo igualmente en la misma especialidad de él. ¿Y usted? ¿Qué oficio tiene? Yo soy contable, pero para lo que necesiten. ¿Saben que la situación es difícil? Yo creo que sí, pero igual hay que estar allá en la frontera porque de no nuestro, yo pienso que hay que defenderlo todo. ¿Usted qué dice? Yo soy voluntario, pero igualmente... ¿Aunque sea para pelear? Es lógico. Si hay que defenderlo, defendemos todo. ¿Qué sienten con esto? Una necesidad de defenderlo. ¿Usted? También. Quizás se abra un poco más las posibilidades de hacer algo, ¿verdad? Muchas gracias a todos.